A través de un llamado telefónico, 3.466 familias a lo largo de todo Chile se fueron enterando que había finalizado la tramitación de los títulos de dominio de sus propiedades o terrenos, convirtiéndolos oficialmente en nuevos propietarios. Un despliegue realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales que favoreció a 26 familias en Tarapacá. Buenas tardes Lili, ¿cómo ha estado? A estar tirándonos como todo el mundo nomás, para dibujar con esto. Qué bueno, oiga, yo la llamo porque tengo buenas noticias. Usted sabe, estoy por encargo del Ministro de Bienes Nacionales, don Julio Isamir, que quiere comunicarlo, obviamente él está en Santiago, así que nos ha indicado si podemos llamarla para decirle que su título está listo. Oh, muchas gracias. Han sido semanas difíciles para todos los chilenos y desde Bienes Nacionales quisimos aportar con un granito de arena, con una buena noticia a la familia de Tarapacá y por eso me alegra mucho que la Pilar Barrientos, nuestra Ceremi, con todo el equipo de la región, hayan llamado a 26 familias que son nuevos propietarios. Y estoy seguro que es una gran noticia para los nuevos propietarios como para toda la familia. Así como la señora Lili, vecina de la comuna de Pozo al Monte, también recibieron el llamado otras cuatro familias de esa comuna. Creemos que esto es una buena noticia porque hoy no existe un lugar donde nos sintamos más seguros que nuestras propias casas y por tanto en el Ministerio de Bienes Nacionales hemos trabajado con sentido de urgencia para convertir a Chile en un país de propietarios. Una noticia que muchos llevaban años esperando. Sí, la verdad es que nosotros hemos descubierto que hay casos que se han demorado excesivamente en su tramitación. Cuando inició el gobierno del presidente Piñera, el promedio de tramitación era cuatro años y nuestra meta como gobierno es dejar el promedio en dos años de trámite que permita a la familia contar con la seguridad y la certeza de tener su título jurídico que garantiza la propiedad de su inmueble. Este servicio se aplica en forma excepcional y busca resolver situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las personas tener un título de dominio. Una vez terminada la actual emergencia sanitaria, el título a estos nuevos propietarios se les entregará físicamente. Gracias. 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 Gracias.